pero sí es un momento muy importante en tu carrera porque tendrás que ver la vida distinta después de este viernes se acabó la televisión se acabó el deporte y vas a encauzarte a otro ritmo de vida en el que ahora sí vas a trabajar gracias Y llega en un momento bien difícil de su vida, llega en un momento bien difícil, porque queremos que puntería, por eso dicen que las cosas pasan por algo, para detallito la música, en esta semana pasada y la que estamos viviendo, me ha tocado estar cerca de Eugenio Torres, y la vida le presentó en este tiempo tantos obstáculos, tanta presión, con la enfermedad de su esposa, con la presión de llegar a los 33 años de casados, de haber bailado con su señora en el momento en el que le estaban diciendo lo difícil que está pasando por la enfermedad, que no se le quitan los dolores, que no hay manera de cómo ayudarle, y él desesperado la metió tres veces al hospital la semana pasada, con presiones muy altas, con azúcares por arriba de las cantidades que se imaginan, con riesgo a cada momento, y luego sobre todo eso, hacer la promoción para la lucha, irse a McAllen a luchar, preparar lo del combate de este viernes, ya se retira de la lucha, se retira de la televisión, bien que mal, es un ingreso adicional a lo que él hace fuera de E, o sea, es tantas cosas que están pasando en tu vida. No, sí tengo muchas cosas, incluso quiero agradecer a toda la gente, nunca me ha dejado solo, yo no tengo la manera en realidad, mi corazón está con todos ustedes, ellos son los que más me fortalecen, incluso los tomo como hermanos, porque a veces ni los hermanos te dan esa confianza y esa fuerza, para seguir adelante, mi madre que siempre me lo pidió, mi mamá que ya no luchara, porque cada golpe que me daban, sufría ella, nunca apoyó mi carrera, ni mi padre, son personas muy diferentes de pensar a lo que yo pienso, estoy aquí porque yo quiero, pero todo tiene un principio y un fin, y pues bueno, es algo que ahorita está pasando en mi vida, sobre mi esposa, la gaviota, que tanto conocen, y pues bueno, por eso les digo yo a los doctores, que pues es la fibromalgia, que dicen ellos que no tienen cura, pero uno como doctor no tiene que decir que no tienen cura porque más se deprime la persona, se deprime porque dice que no hay solución, para todo hay solución, ustedes saben que existen los milagros y Dios es el doctor de los doctores, y pues bueno, la gente que me apoya, que me fortalece en la calle, preguntándome por mi señora, que como sigue, tiene siete hernias, seis hernias en la espalda, tiene la fibromalgia, y tiene también, pues le cayó, de la azúcar, ¿verdad? Pero yo no, yo no, me dice mi señora, no te pongas así, no quiero que des láctima, no, no, no es láctima, señor, yo soy así. Eres un ser humano que se quiebra ante estas noticias tan difíciles. ¿Me permite decirle unas palabras a Conan? Claro, adelante por favor. Conan, solamente alguien que está en el ámbito de la lucha libre te puede entender todo lo que has atravesado en tu carrera luchística. Has estado trabajando duro contigo a través de que muchos luchadores no te han aceptado en el ambiente luchístico, pero lo has hecho tú solamente. En realidad, en realidad, te lo digo como caballeros, como compañeros, como luchador, eres una persona que atravesó un túnel con muchas espinas y piedras a través de todos nosotros que no permitíamos que tú estuvieras. Y tú te aferraste, te aferraste a estar ahí. Ahorita en el final de tu carrera que vas a hacer otro tipo de actividades y con lo que dice el señor Chabana de tu señora esposa, que tú lo comentas, en realidad, te felicito. Gracias. Yo te felicito como todo un luchador. Gracias, gracias. Y te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas suerte. Señor Chabana, mucha gente que tampoco no me puede ver y me dicen a mí, ¿sabes qué? Yo no te podía ver, pero eres una gran persona. Yo no soy quien soy, porque en realidad a mí me dicen, ¿sabes qué? Es que el que tiene gente, cada vez que se presenta tiene un don, tienes un ángel, que yo tampoco me lo veo. Yo soy como soy y así seré, ayudaré mientras yo puedo. A todos mis enemigos, a quien se me acerque, yo siempre los he ayudado, aunque no me puedan ver. Entonces, pues así me tocó vivir, me tocó vivir con mucho sufrimiento, pues ya no está mi mamá, mi papá. Murieron, he sufrido mucho. Mucha gente cree que los que salen en televisión son alegres, felices. No, también tenemos nuestras desgracias. Tengo dos hermanos secuestrados que me ha pesado con el alma haberlos perdido, porque eran muy jóvenes. Yo los tuviera ahorita. Me duele más la muerte de mis hermanos que la de mi papá, porque mi papá murió a los 98 años. Fue una persona que... Que vivió. Sí, vivió su ciclo. Que algún día tenía que irse y llegó el momento. Llegó el momento. Entonces, yo me resino. Pero cuando los jóvenes tienen mucho por vivir y ya no los tenemos, es sumamente doloroso. Hay muchas cosas que no se puede uno resignar. Así es. Que te rebaten en un accidente no deseado. Son las cosas que a uno le duele más como persona, que es mi manera de pensar. Entonces, pues aquí nos tocó vivir en este mundo. Yo estoy preparado para seguir adelante y para morir también, ¿verdad? Porque todos tenemos que llegar a esto. Y, pues bueno, para todos aquellos enfermos que en realidad me gustaría tener un don de aliviar para poder visitar a tanta gente, para poder curarlo. De veras que hay mucha gente que sufre como yo. Hay mucha gente que no hay que dejarlos al olvido a todas aquellas personas que necesitan de nosotros. Así es, Eugenio. Pues mucha suerte este viernes. Sabes que no voy a estar físicamente ahí, pero sí te llevo siempre en mi corazón. Y el mundo de la televisión tendrá algo muy especial. Pero yo deseo y estoy seguro que a pesar de que será un lapso de tiempo en el que tú te vas, no pierdo la esperanza de poder coincidir contigo una vez más en la televisión. Gracias, Eugenio Chabalá. Muchas gracias, le agradezco a usted y a toda la gente. Es un proceso de la vida. Nos queda mucho por vivir. Este viernes, los espero ahí en el gimnasio de Nueva Unión Unido. Punto de las seis, ya puede llegar toda la familia. Vamos, quiero que festeje a todas aquellas personas que me pueden ver y las que no me pueden ver también. Así es que llora todo lo que quieras en el programa porque esto nos da rating. Llora, llora, nos da rating. Pero el viernes próximo no vas a llorar, ¿eh? Ahí vas a subirte y vas a partirles la maceta a todos los que sean necesarios. Dios me da la fortaleza porque sabía que iba a ser una fortaleza. Iba a necesitar de la fuerza. Por eso mismo Dios me dio fortaleza. A pesar de mi edad, usted sabe la edad que yo tengo. Hay jóvenes que no pueden conmigo y vamos a demostrar este viernes en Punto de las seis y media en el gimnasio de Nueva Unión Unido que vamos a paralizar nuevamente Monterrey. Tanto Farándula como futbolistas que van a verme. No quiero mencionar, pero van los jugadores de los Tigres, del Monterrey, va Farándula, que van a apoyarme y gente, todos en general, ahí todos son iguales para mí. Se me está ocurriendo una canción para despedirlo en tu programa de homenaje. Homenaje es... Adiós, Conan, de ti me estaré acordando.